1, 2, 1, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de una muy mala noticia para la caverna mediática y los haters en Barcelona y obviamente una brutal noticia para nuestro querido Barça El club anunciará mañana la palanca con el fondo alemán que va a permitir escribir a los nuevos fichajes y a los jugadores ya renovados Vamos a por ello El acuerdo ya se da por cerrado y hoy no se ha anunciado porque se estaban pactando los términos de la comunicación del mismo entre las partes El FC Barcelona espera anunciar mañana la palanca de Barça Studios que debe permitirle un ingreso de 60 millones de euros que ayuden en las inscripciones de jugadores de cara al inicio del campeonato de liga Es muy importante esto, ¿eh? Porque ya faltan pocos días para la liga y esta palanca por fin nos va a permitir inscribir a los jugadores ya fichados y también a los renovados En este sentido fuentes de la entidad blaugrana admitieron que ya hay un acuerdo cerrado y que hoy mismo no se ha anunciado porque se estaban pactando los términos de la comunicación del mismo entre las partes implicadas De hecho tal y como anunció un medio muy cercano al Barça esta mañana el club tiene muy avanzada la palanca de Barça Studios y está cerca de cerrar la operación económica con el fondo de inversión alemán con el que empezó a negociar semanas atrás Las negociaciones que ha llevado el club azulgrana con el fondo alemán reportarían 60 millones de euros que es el montante que dejaron de pagar Orfeus Media y socios.com el pasado 15 de junio y que pidieron aplazar a finales de año algo que recibió el visto bueno del Barça pero que comprometió las inscripciones dado que este ingreso estaba validado por la liga dentro del pan de viabilidad que le presentó la entidad culé Esos 60 millones se desglosan de la siguiente forma 30 millones por el 8% de acciones de Barça Studios de Orfeus Media y otros 30 por otro 8% del accionariado de Barça Studios de Socios.com En consecuencia ambas empresas que compraron inicialmente el 24,5% cada una aún les quedaría un 16,5% de acciones a cada una Juste tranquilizó al equipo ayer En el club barcelonista tienen la previsión de anunciar este acuerdo una noticia muy importante de cara a la tranquilidad de los jugadores aún no inscritos durante la jornada de mañana jueves de hecho el vicepresidente deportivo Rafa Juste ya transmitió al cuerpo técnico y a la plantilla antes del gamper que el acuerdo estaba cerca de cristalizar y de hacerse oficial y esta debe permitir escribir los jugadores renovados como Gabi Araujo Sergi Roberto Iñaki Pedia Marcos Alonso y Abde más los tres fichajes de Ilka y Gundogan Oriol Romeu y Énigo Martínez en el caso de Énigo no hay tanta prisa porque está lesionado pues bien ya se han acabado los bulos de la caverna y los haters de la puerta y del Barça de que el club no va a poder escribir a los jugadores de que tiene solamente 13 para empezar la liga tatatá y tatatá ya se le ha acabado este rollo mañana el presi va a anunciar el acuerdo con este fondo alemán del 16% de Barça Studios 60 millones a las arcas del club que va a permitir las inscripciones de los jugadores ya renovados y también los nuevos fichajes referente a la última actualidad del Barcelona pues ya es oficial Franck Kessier nuevo jugador del Al-Ali Saudi el club va a recibir 12 millones y medio más 3 en variables por el centro campista marfilenio recordemos que Franck Kessier vino la temporada pasada totalmente gratis procedente del Milán el Barça no ha pagado traspaso y en este caso aunque la venta ha sido por tan solo 15 millones de euros con variables y todo pues no es mal negocio el Barça también se va a ahorrar su ficha que precisamente no es de las más bajas de la plantilla actual y otra gran noticia de actualidad sin duda es la renovación de la Min Jamal después de salirse ayer y salir en todas las portadas de todo el mundo con el partidazo que hizo en el camper prácticamente ha revolucionado la segunda parte pues el club le va a hacer su primer contrato profesional lo va a renovar hasta el 2030 le va a mejorar obviamente la ficha bastante que lo merece con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros referente a la actualidad deportiva internacional va a haber una reunión clave entre Kylian Mbappé y PSG esta semana para intentar la renovación del crack francés el PSG todavía no da por perdido a Kylian Mbappé y le va a hacer una oferta difícil de rechazar así que atentos al caso Kylian Mbappé que esta semana puede dar un vuelco de 180 grados y ahora vamos con el temazo principal hoy se ha confirmado el bombazo en Francia el PSG va a rescindir el contrato de Neymar Junior el jugador por fin se sale con la suya hay una noticia que afirma que fue la decisión de Luis Enrique eso de de no contar con Neymar para la próxima temporada pero ojo es totalmente falso es un bulo fue Neymar quien comunicó al PSG que no quiere seguir es más una fuente parecina muy importante y cercana al PSG asegura que el crack brasileño ya ha informado al PSG de que no va a aceptar ninguna oferta más que la del Barcelona es decir que si viene por ejemplo el Chelsea el Manchester United o el City o cualquier club de Arabia Saudí y que ponga 150 o 200 millones por Neymar el crack brasileño no lo va a aceptar porque solamente quiere jugar en el Barcelona tiene entre ceja y ceja volver al Barça y terminar su carrera como azulgrana levantando otra orejona Neymar se siente en deuda con el Barça y con este gesto quiere demostrar que está arrepentido y quiere arreglar ese error que cometió de dejar al Barcelona en el 2017 pero ojo esto no es todo el bombazo viene ahora un medio francés de prestigio asegura que al negarse Neymar a aceptar ninguna oferta de ningún club del mundo pues el PSG va a estar obligado a rescindirle el contrato y obviamente pues el PSG va a estar obligado a dejarle marchar gratis en este mismo mes de agosto entonces el Barcelona va a tener la gran oportunidad que yo diría histórica de poder firmar a Neymar Junior de nuevo totalmente gratis sin pagar ni un duro por él naturalmente el astro brasileño va a rebajar su ficha para que no haya ningún problema con el fair play financiero es más el mismo medio afirma que Laporta viajará esta misma semana para cerrar definitivamente el fichaje de Neymar Junior por el Barcelona yo ya dije por activa y por pasiva que me parece espectacular el fichaje de Neymar es más creo que es la pieza o el crack que le falta al Barça para poder ganar la Champions League la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos